Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que como veis tengo por aquí un producto que es un altavoz bluetooth que se usa en la ducha y vais a ver que está bastante chulo yo os adelanto que me ha gustado un montón así que nada vamos a verlo y os comento que tal mi experiencia con él Bueno pues vamos a comenzar con el análisis de este producto que como veis tengo por aquí la cajita os tengo que decir que en mi caso no me lo ha mandado a la empresa si no me lo he comprado yo mismo y llevo ya varios meses utilizándolo para los que seáis ya antiguos en el canal ya sabéis que yo he estado utilizando un altavoz de ducha que la verdad me gustaba bastante, era de la marca TaoTronics, tenéis por el vídeo en el canal y en este caso pues quise probar este de V Team que tenía bastante buena pinta porque tiene una funcionalidad que no tiene el otro y ya vais a ver más adelante que me ha gustado muchísimo sobre todo porque funciona muy bien Bueno comentando de la caja, como veis tenemos aquí algunas especificaciones como que tenemos Bluetooth 4.0, 1000 mAh de batería, tenemos hasta 10 metros de alcance yo en mi caso esto pues no lo he comprobado más que nada porque siempre pongo el móvil muy cerca cuando estoy en el baño de cuando me estoy duchando y tal y también tenemos aquí hasta 8 horas de reproducción continua o hasta 1500 horas en stand-by cosa que no vais a hacer pero bueno que sepáis que tenéis bastantes horas y también tiempo de carga de 5 horas pero bueno son cosas que os iré comentando después si me ha pasado o no vamos a empezar a abrir esta cajita que ya os digo que no tiene mucha historia porque vais a ver que tenemos en primera estancia por aquí el altavoz que como veis por la parte trasera ahora lo vamos a comentar pero tiene un diseño bastante curioso y bueno vamos a quitar todos estos cartones y en la parte de abajo como veis tenemos una pequeña chupona que esto es clave en este producto porque lo que va a hacer es poder pegarlo a nuestra mampara de ducha o a nuestros azulejos yo en mi caso lo pego un azulejo y sin ningún tipo de problema no se me ha quedado ni una vez así que bastante contento con el uso y también tenemos por aquí un cable de carga micro usb para poder cargar la batería interna de 1000 mAh que como he dicho tiene hasta altavoz como digo carga bastante rápido ya si queréis lo comento ya que estamos aquí yo sinceramente pues no me preocupa mucho este tema porque lo que hago es que cuando se me acaba la batería pues lo pongo un ratillo se me carga y ya directamente lo pongo es decir no es un problema que tengáis que decir pues tiene que tener carga rápida no sencillamente pues lo cargáis y punto y no creo que sea un dispositivo que necesite de tanta carga rápida bueno y ahora si como podéis ver tenemos por aquí el producto ya para ser analizado y lo primero de todo lo que quiero enseñar es esta parte trasera que como veis tenemos por aquí la pequeña cogida para la ventosa que es muy sencillo de poner tan solo la introducimos por el pequeño hueco este que tenemos por aquí ya veis que cuesta un poquito pero bueno lo bueno que tiene es que no se quita de manera sencilla que de hecho veis que estoy aquí tirando bastante y no se quita y lo bueno que tiene también veis que esta mesa es de cristal pues directamente pulsamos hacia abajo y ya directamente se queda cogido esto no se va a mover ni de coña y también tenéis que tener un poquito de maña a la hora de quitarlo porque tenéis que meter la uña y ya pues directamente sale como veis esta ventosa pues muy útil para poder pegarla en la mampara de una ducha yo en mi caso lo utilizo así y la verdad que funciona bastante bien o incluso también lo he estado utilizando mucho tiempo en una superficie de cerámica es decir en un azulejo de toda la vida lo pegáis ahí y no se os va a caer lo que si pues os aconsejo el viejo truco de echarle un poquillo de salivilla y ya directamente pues no vais a tener ese problema de que se os quite también como veis en esta parte trasera tenemos el altavoz que en este caso he estado buscando información en la web también en Amazon que es donde podéis encontrar este producto y no viene la potencia pero bueno yo os digo que debe oscilar los 3 vatios más o menos 2-3 vatios sobre todo por la calidad y sobre todo por la potencia que más o menos puedo escuchar y que he estado pues comprobando en este altavoz también como veis por aquí tenemos una pequeña apertura en la que vamos a encontrar el micro USB para poder cargarlo la verdad es que tampoco es que la cogida sea muy fuerte pero bueno por lo menos no va a entrar el agua que es el destino que tiene esta pequeña compuerta y también veis por aquí en la parte de adelante que tenemos los botones y también una pequeña pantalla que tampoco he encontrado el tamaño de la pantalla pero bueno es una pantalla LCD bastante pequeñita y que nos va a arrojar algún tipo de información como en qué modo estamos o si también tenemos la radio activada que como veis tenemos por aquí un botón que es la función que para mí más sentido tiene en este tipo de dispositivos porque en el otro que yo he dicho que tenía pues no tenía esta función en este caso sí que la tenemos para encenderlo porque como veis tenemos por aquí un pequeño botón de encendido y ahora va a sonar como veis tenemos por aquí un pequeño una pequeña voz y como veis se pone en modo emparejamiento directamente para emparejarlo pues sencillamente entramos en nuestro teléfono que voy a desengancharlo y vais a ver que es muy sencillo de utilizar yo pongo el bluetooth ya lo tengo emparejado y ya vais a ver que se empareja directamente si no pues entra un momento en ajuste y lo veis como veis tenemos por aquí bluetooth y buscamos por aquí el V10 relaxer ya directamente le dais y ya directamente se va a emparejar como vais a ver aquí y se queda la luz directamente azul más cositas por ejemplo si queréis cambiar de modo entre bluetooth que en este caso el que está puesto o radio FM sencillamente tenéis que pulsar aquí y ya directamente podéis buscar aquí vamos a bajarle un poquito el sonido para que no moleste y como digo pues muy sencillo de cambiar las emisoras sencillamente pues dejamos pulsado y ya vais a ver que va cambiando eso sí el problema que tiene que sí que le veo es que no tenemos presintonía pero bueno en este caso directamente lo podemos buscar a mano y ya lo tenemos y la obtendríamos fácilmente si queremos volver al modo bluetooth pues veis que pulsamos otra vez y ya podemos buscar este modo que es muy sencillo más cositas interesantes como veis aquí en la parte de arriba tenemos un pequeño botón que si nos llaman pues vamos a poder contestar llamadas directamente desde el altavoz yo lo he hecho alguna vez y os tengo que decir que la calidad del micrófono pues no es que sea muy buena y encima si estáis metido en un baño pues aún va a ser peor pero bueno sí que es verdad que he podido por lo menos mantener una conversación con la otra persona y esa persona más o menos me ha escuchado bien como veis este botón es para descolgar y colgar la llamada y tenemos por aquí el pequeño micrófono que como digo la calidad es pues bueno vamos a dejarlo en dudosa pero bueno para su función sí que está bien también los otros botones que tenemos por aquí pues muy sencillos si pulsamos una vez pues vamos a ir subiendo el volumen o bajando el volumen y si dejamos pulsado uno u otro pues lo que va a hacer este es retroceder la canción y está avanzada la canción y también por aquí tenemos el play y el pause por si queremos pausar la canción que estemos reproduciendo y también por último como veis en la pantalla LCD vamos a encontrar una información del volumen como habéis visto también anteriormente vamos a encontrar la emisora que tenemos puesta un indicador de la batería cosa que tampoco tenía el otro producto que os he dicho el Tautronics que en este caso es el que utilizaba antes y también tenemos aquí el símbolo de bluetooth que nos va a indicar que lo tenemos emparejado con nuestro dispositivo y bueno me imagino que os interesará sobre todo de este tipo de productos la autonomía y la calidad del sonido que arroja pues bien me ha gustado mucho sobre todo la autonomía porque como digo en la página web tenemos hasta 10 horas o eso dicen ellos obviamente esto depende mucho del modo que tengamos activado y también del volumen del dispositivo y como digo pues a mí os tengo que decir que me ha durado alrededor de un mes obviamente ya sabéis que pues una ducha más o menos vamos a ponerle una media de 15 minutos así y como digo pues un mes más o menos puede durar la batería de esto así que como digo os he dicho antes que la carga del dispositivo es algo lenta porque son 5 horas pero yo en mi caso no me parece un problema sobre todo por esto porque lo usáis un mes lo ponéis a cargar un rato ya directamente tenéis autonomía para bastantes días con este dispositivo así que en este caso pues no me parece ni mucho menos una mala autonomía sobre todo con el dispositivo que como veis es bastante pequeñito y meter 1000 mAh aquí pues me parece que está bastante bien también en cuanto a calidad del sonido os he dicho que la potencia del altavoz pues debe rondar unos 2-3W también quiero comentar que la calidad del Bluetooth pues es Bluetooth 4.0 yo como digo pongo el móvil bastante cerca del altavoz así que en ese caso no tengo problemas de desconexiones no me ha pasado ninguna vez que se haya desconectado eso sí me pasó con un dispositivo Android que no sé por qué que por el Bluetooth ponía a reproducir música la ponía al máximo volumen tanto aquí como en el móvil y no se me reproducía con mucho volumen no sé por qué lo único que hice es desemparejarlo y volverlo a emparejar y ya directamente pues me funcionaba perfectamente yo os digo es un pequeño problema que me ha pasado no sé si os pasará a vosotros si tenéis este producto pero esa es la solución que yo le he dado y es lo único que me ha pasado con este producto como digo de pequeños problemas pero bueno como digo en cuanto a calidad del sonido me ha gustado muchísimo os tengo que decir que sobre todo en comparación con el Tao Tornix que yo tengo yo la presencia de los bajos es mucho mucho más pronunciada en el otro me gustaba bastante la calidad pero es que en este me parece que está bastante mejor bien es verdad que al principio os vais a notar que parece que no suena bien pero cuando metéis en la ducha y directamente ya veis que el sonido envuelve toda la ducha pues está bastante bien sobre todo tenéis que tener en cuenta que se usa en un espacio bastante pequeñito y como digo pues creo que la potencia y la calidad es más que suficiente para un dispositivo de hecho me ha sorprendido para bien la calidad que tiene obviamente no es un altavo bluetooth de 100€ ni nada de eso de un altavo bluetooth en condiciones pero como digo en cuanto a calidad para poder escuchar un poco vuestra música mientras os ducháis es más que suficiente y me ha gustado muchísimo como os comento y bueno antes de pasar con una pequeña prueba de sonido que os quiero dejar del producto os tengo que decir que este producto como obviamente está pensado para utilizar en piscinas o en duchas y demás pues tiene una certificación IPX4 aunque os tengo que decir que tengáis mucho cuidado con esta tapita que como veis se quita muy fácilmente es bastante blandita y no sé se podría haber enverado un poquito en hacerla algo mejor pero bueno no me parece tampoco un problema muy serio porque esto lo colocáis directamente en la ducha y ya os olvidáis de tener que estar pendiente de la tapita y obviamente como veis queda hacia abajo así que en este caso el agua nunca le va a entrar así que me parece también un aspecto bastante positivo así como digo os voy a dejar una pequeña prueba de sonido para que podáis escuchar la calidad que tiene y también os voy a comentar un poquito el tema del precio y lo que me ha parecido en conclusión este producto me ha parecido en conclusión ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!